Amigos de Tevemos, ¿cómo están? Soy Carla Trejo Luna y como cada semana me da mucho gusto poderlos saludar. El día de hoy quiero invitarlos a tres conciertos muy interesantes que en el Forum Cultural Guanajuato se estarán realizando. Este tercer mes del año la agenda está conformada allí en este bello recinto cultural por un promedio de 44 actividades pensadas para toda la familia además con costos muy accesibles. La primera actividad que quiero invitar es el próximo miércoles 9 de marzo a las 7 de la noche en el Auditorio Mateo Herrera del Forum Cultural. Este auditorio tiene una calidad acústica impresionante, su infraestructura, su arquitectura, su revestimiento interior permite que la música se escuche de manera extraordinaria. Este auditorio tiene constantemente una temporada de música de cámara que durante los últimos meses había estado en pausa por las circunstancias actuales pero que ahora regresa y regresa con mucha actividad. Estará presentándose el miércoles 9 el trío Atle es un trío conformada por tres extraordinarios intérpretes en el piano, el violín y el cello. Lo más importante de esto es que el programa que estarán interpretando es de Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven, a quien todos conocemos o al menos la mayoría lo conocemos, fue un gran compositor que compuso piezas magníficas, tanto música orquestal como tríos y sonatas. El día miércoles 9 vamos a escuchar tres tríos llamados o en un catálogo llamado El Fantasma y El Archiduque. Eso el miércoles 9 de marzo a las 7 de la noche. Y al día siguiente, el jueves 10 a la misma hora a las 7 de la noche en el Auditorio de Mato Herrera y también con el trío Atle va a tocar el turno de sonatas para piano de el gran Ludwig van Beethoven llamados La Primavera. ¿Por qué es importante? Porque Beethoven fue un gran compositor como ya lo mencioné hace un momento, pero estos tríos y estas sonatas pocas veces son interpretadas. Te invito a que acudas al Auditorio de Mato Herrera. El costo por cada concierto por persona es de 100 pesos, un costo que vale totalmente la pena porque vas a disfrutar de estas piezas musicales.